¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Tenemos para usted una noticia ambivalente. Es una muy buena noticia, pero que tiene también un elemento sobre el que todos nosotros tenemos que reflexionar un poco. Se trata de un trabajo que apareció en la revista Nature Medicine. Dicen que el diagnóstico es el 90% de la cura. Claro está cuando la enfermedad es curable, pero en cualquier caso el hacer un diagnóstico temprano de COVID-19 es realmente un elemento mucho muy valioso por una parte para poder darle la atención necesaria a la persona infectada y segundo para poder aislar esta persona a tiempo para reducir los contagios. El poder diagnosticar a tiempo a personas con COVID-19 tiene gran valor para el enfermo y para la colectividad. El asunto es que el poder diagnosticar COVID-19 inicialmente es muy difícil porque los síntomas son los síntomas de una gripe. Muchas enfermedades producidas por virus generan los mismos síntomas iniciales básicos. Fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, eso que le llaman cuerpo cortado. Ya conoce usted las molestias, las molestias de un resfrío cuando comienza. Claro está, si en lugar de un resfrío simple causado por los coronavirus mansos que han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, si en lugar de eso lo que tiene usted es COVID-19 o peor aún tiene usted ébola, por ejemplo, en cuestión de pocos días la enfermedad puede evolucionar muy rápidamente. En los casos graves de ébola o de COVID-19, en cuestión de cuatro días puede pasar usted de estar perfectamente sano a formar parte de las estadísticas, de las peores estadísticas de esta enfermedad, de estas enfermedades. Bien, ¿cómo identificar un conjunto de síntomas vagos como pertenecientes a COVID-19? A veces los pequeños indicios, las pequeñas variantes pueden ser suficientes para establecer un diagnóstico diferencial entre COVID-19 y un resfrío común. Por ejemplo, la forma en la que aparece la fiebre, en qué momento aparece la fiebre. ¿De qué manera? ¿Cómo evolucionan los síntomas? ¿Cómo pasa usted de un síntoma a otro? Por ejemplo, la aparición de problemas con el olfato o el gusto, que las cosas ya no le saben o ya no detecta usted dolores. Si usted logra identificar esos elementos claves, puede rápidamente separar a una persona que tiene un resfriado común de una persona que tiene COVID-19. Y eso, le digo, puede hacer la diferencia entre que esa persona se salve y que esa persona no contagie a otras personas, o cuando menos a no muchas otras. El detectar estos patrones para un ser humano es sorprendentemente complicado. Sobre todo si se trata de un médico que trabaja en el área de urgencias de un hospital en estas fechas. No tiene mucho tiempo para fijarse en detalles. Y por la presión existente, por el número de casos, los médicos que trabajan en el área de urgencias, que son los primeros en ver estos síntomas y que podrían ser los primeros en aprender a identificar estas pequeñas diferencias entre COVID-19 y un catarro, son los que están más cansados y, por lo tanto, los que están en peores condiciones para poder hacer este trabajo. Como que da la impresión de que necesitamos una especie de milagro para poder detectar estas pequeñísimas variantes iniciales entre una infección por COVID-19 y otras enfermedades parecidas para poder detectar a tiempo los casos relevantes. Tiene tiempo, desde el último cuarto del siglo pasado, que contamos con una tecnología que por varios años, de hecho varias décadas, parecía casi un juguete. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, apareció a finales de los 70s, principios de los 80s, se integró un pequeño grupo de investigación que estableció un lugar que tenía un nombre que sonaba muy rimbombante, el Laboratorio de Inteligencia Artificial. Este asunto de la inteligencia artificial se convirtió de veras en una broma. Después de décadas de trabajo, lo único que podían mostrar los investigadores eran programas que jugaban un ajedrez muy mediocre y que tardaban media hora en responder a cada movimiento de un ser humano. Esto, desde luego, comenzó a cambiar al ir mejorando las características de los equipos de cómputo modernos. En la actualidad, los sistemas de inteligencia artificial pueden hacer algunos trabajos verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, cuando usted coloca a los mejores sistemas de inteligencia artificial al mando de un automóvil, pueden ser mucho más seguros que los mejores conductores humanos. Y con un detalle adicional, los conductores humanos no pueden ver en la oscuridad porque no tienen ojos infrarrojos y los conductores humanos se cansan. Los equipos de cómputo no. Los sistemas de inteligencia artificial pueden operar con varias herramientas de software diferente. Con mucho la herramienta de software, el tipo de programa de cómputo que mejores resultados ha ofrecido para crear sistemas de cómputo inteligentes son los que se llaman redes neuronales. En inglés le llaman neural networks y a veces los mal traducen como redes neurales. Son redes neuronales. Estos sistemas de cómputo simulan lo que creemos saber sobre el comportamiento de las neuronas. Se trata de programas de cómputo que, en pocas palabras, para no meternos en los detalles que nos comerían el tiempo de esta cápsula y no llegaríamos a lo mero bueno, estos programas aprenden a comparar los datos que tienen con ciertos resultados. Usted, por ejemplo, le enseña a través de una cámara electrónica a un sistema de este tipo 10.000 fotografías en donde aparecen gatos. Esos gatos pueden ser esculturas de gatos, pueden ser fotografías modificadas de gatos gigantes, pueden ser gatos pintados al estilo cubista. Usted le enseña a la computadora, mira, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato. Después de presentarle muchos ejemplos diferentes, la red neuronal aprende a distinguir a un gato en prácticamente cualquier circunstancia. Es un sistema de cómputo entrenable que aprende a distinguir patrones que pueden ser muy complejos. Algunas redes neuronales ya controlan prácticamente todos los mercados de valores del mundo. Mucha de la compraventa física de acciones en muchas casas de bolsa, en muchos pisos de remate, en los centros financieros de muchos lugares del mundo, son en realidad operadas estas transacciones por redes neuronales, por sistemas de cómputo inteligente. Y a veces estas transacciones ocurren demasiado rápido en cuestiones de milésimas de segundo, demasiado rápido como para que una persona se entere siquiera de lo que está ocurriendo. Bueno, las redes neuronales pueden ahora operar en un teléfono inteligente. Los teléfonos inteligentes tienen cerebros electrónicos que a principios de este siglo solamente habría podido poseer usted si tuviera un montón de millones de dólares en la bolsa y un permiso especial del gobierno americano. Eso es lo que se necesitaba para poder comprar una supercomputadora marca Cray, por ejemplo, que eran las mejores del mundo en su época y siguen siendo de las mejorcitas. Esa computadora costaba, bueno, los mejores modelos de Cray costaban de arranque, así las más austeras, no son unos 10 millones de dólares, más lo que cuesta la instalación, más lo que cuesta el edificio, el entrenamiento de la gente, las licencias y luego el permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos porque no le soltaba una computadora hacia cualquiera. En la actualidad todo ese poder de cómputo lo puede usted llevar en la bolsa y a veces ni siquiera lo puede usted hallar. Empieza en el teléfono celular y tiene que buscarse en todas las bolsas para saber en dónde está el aparatito. Bueno, allí existe un poder de cómputo equivalente al de una supercomputadora. Una red neuronal puede programarse en un teléfono celular y ya existen algunas de ellas. Por ejemplo, sistemas como Siri que le ayudan a encontrar restaurantes, hacer reservaciones y hacer otras cosas más. Bueno, un grupo de investigadores del Colegio del Rey del King's College en Londres que trabajan en colaboración con investigadores del Hospital General de Massachusetts y con una compañía privada han desarrollado un sistema inteligente de diagnóstico que puede predecir cuándo una persona va a desarrollar COVID-19 basándose en sus síntomas. Esto acaba de ser publicado en la revista Nature Medicine. Este programa de cómputo ultrapoderoso en principio puede ser descargado en un teléfono celular. Se han hecho unas pruebas iniciales, más de 3.300.000 personas han descargado la app de este producto y le están reportando todos los días su estado de salud. La app les hace algunas preguntas muy simples, fáciles de responder y con base en eso la app ha sido entrenada para reconocer pequeñísimas diferencias entre los síntomas de una persona que tiene un resfriado común y una persona que está empezando a desarrollar COVID-19. Esta red neuronal fue entrenada con datos que inicialmente fueron tomados de 2.5 millones de personas en el Reino Unido y los Estados Unidos. Algunas de estas personas, 18.374, se hicieron la prueba para coronavirus y de estas 7.178 resultaron positivas. La app entonces tiene una base inicial de comparación de 2.5 millones de personas que están reportando todos los días cómo se sienten, respondiendo unas preguntas muy sencillas. Y de este grupo de 2.5 millones de personas, 18.374 se hacen la prueba para coronavirus y de allí salen 7.187 positivas. La app entonces puede ver qué diferencias, por sutiles que sean, hay en el desarrollo, en la evolución de los síntomas de las 7.178 personas que salieron positivas en contraste con todas las demás. Y eso le da a la app una experiencia suficiente para que detecte ligeros cambios en la evolución de síntomas simples y pueda decir, mira, esta persona tiene una buena posibilidad de desarrollar COVID-19. De una vez, vela aislando y de una vez, vela sometiendo a un tratamiento inicial. Por ejemplo, aumentale su nivel de vitamina D si lo tiene bajo, si tiene hipertensión o tiene diabetes, etcétera. Entonces, ve aplicando algunas medidas preventivas apropiadas, etcétera, etcétera. La app, en ese sentido, resulta ser extraordinariamente útil, muy valiosa. Y dentro de poco, esa app va a salir al público en general. Esta prueba con unos pocos millones de personas es, desde luego, una pruebita pequeña. Recuerda que la sociedad humana tiene ya casi 8 mil millones de personas. Bueno, esta es la buena noticia. Dentro de poco, no va a ser necesario, cuando menos en una primera etapa, el aproximarse a un médico si uno tiene síntomas de lo que podría ser COVID-19 inicial. La app podría a uno indicarle, oye, mira, sí, vete a ver al médico ya, ahorita, porque es probable que dentro de una semana estés enfermo y una vez adelántate para que te vayan protegiendo o tranquilízate lo que tienes lo más probable es que no sea COVID-19. Eso ya es una buena noticia. Pero hay otro pequeño detalle en el que tenemos que ir pensando ya desde ahora. ¿Qué va a pasar cuando se acabe este problema? Porque se va a acabar. No se preocupe. Dele tiempo a los científicos de hacer su trabajo. Haga lo que le piden las autoridades de salud. Mantenga la sana distancia. Manténgase en casa si es posible. Haga caso y dé tiempo. El problema se va a solucionar y vamos a acabar con la vacuna y vamos a acabar con un tratamiento o a lo mejor hasta con más de una vacuna. También pronto le vamos a presentar una nota al respecto. Pero el asunto es qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar con la economía, por ejemplo? La estructura económica del mundo es muy frágil y muy desbalanceada. Le da muchas ventajas a muy pocos y es sorprendente violentamente vulnerable. Se rompe con mucha facilidad. Ninguna de esas cosas es buena para la colectividad. Habría que pensar si podemos replantear algún aspecto de la economía sin bloquear su desarrollo para que sea un poco más generosa con todos y un poco más resistente este tipo de sustos. Y por otro lado está la cuestión de cómo vamos a vivir y trabajar. Si un teléfono celular se convierte en una herramienta a la que le estamos reportando nuestro estado de salud. Pasar de allí a que el teléfono celular sirva como herramienta para vigilarnos es un pasito de este tamaño. Por favor, si no ha leído esta novela que le voy a mencionar búsquela y léala porque es urgente hacerlo. La novela se llama 1984 y el autor es George Orwell. Es muy fácil de conseguir. Es escalofriante para leer y es una advertencia temprana de lo que puede ocurrir si permitimos que tecnologías como estas sigan creciendo sin que la sociedad las regule. Esta tecnología es verdaderamente fabulosa y las distintas variantes de esta tecnología podrían ayudarnos a tener una vida mucho mejor, mucho más tranquila, mucho más segura. Pero las manos equivocadas esa misma tecnología podría esclavizarnos de una manera casi, casi invencible. Así que por favor lea 1984 de George Orwell y por otra parte la misma recomendación de hace un momento. Haga caso de lo que dicen las autoridades de salud y tenga paciencia. Tiene usted de su lado a las mejores mentes del planeta. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique-Ganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias.